Y le va para la raza que la estaba pidiendo Dices que esta vez te vas para siempre Y alguien como tú no puede esperar Que ya te aburrí con mis anhelos Quieres buscar a alguien igual que tú No te odio ni tengo coraje Solo quiero ver que estés feliz El día buscará aquel que te hace feliz El día buscará aquel que te hace reír Yo no lo puedo hacer El día buscará aquel El día buscará aquel que te hace feliz El día buscará aquel que te hace reír Yo no lo puedo hacer El día buscará aquel que te hace reír Ya me platicaron que lo encontraste Que no para de sonreír Que te saca y te compra cosas Y tú le das amor hasta el morir No te odio ni tengo coraje Solo quiero ver que te hace reír El día buscará aquel que te hace reír El día buscará aquel que te hace reír El día buscará aquel que te hace reír Yo no lo puedo hacer Yo no lo puedo hacer El día buscará aquel que te hace reír Vente a buscará aquel que te hace reír Vente a buscará aquel que te hace reír ¡Vamos!